La verdad que el árbitro tuvo mucho que ver en el resultado. También somos conscientes de que nos está faltando el último toque, de plasmar todas las jugadas buenas que hacemos en la red. Pero bueno, eso lo tenemos que seguir mejorando para que empiece a entrar. Fueron cuatro penales, los dos primeros en el primer tiempo fueron más claros que los del segundo. Hay un señal de que no para el juego cuando hay una falta de control, pero eso por lo menos el índio debido a esa infracción que tuvo hacia él. Y después en cuanto a un aviso fidelístico, dos desataciones, la primera contra Arsenal, la segunda aquí, y se paga Carlos. Sí, sí, la verdad que se pago Carlos los errores. Hoy tuvimos una desgracia porque se patina un jugador, después rebota en el otro, y le queda rebote ahí. Y a nosotros le pegan la espalda a Gracián y la pelota pega en el palo y sale. Así que, la verdad que, bueno, tenemos que seguir mejorando, sabemos. Somos conscientes de que nos falta el gol y hay que seguir mejorando y trabajando para sacar esto adelante. Tuviste un buen partido como te viste vos dentro de la cancha. Bien, bien, me sentí bien, me sentí con ganas. Encontré creo que varios espacios al costado del 5 y pude agarrar mucho la pelota, tiré un par de centros y creo que me sentí bien dentro. Esa es la simple vista, que hay que mantener y que hay que mejorar para el partido que viene. Y estar ordenado, concentrado, y trabajar en el último toque que gestamos bien la jugada, pero no podemos terminar en gol. Muchísimas gracias, éxito para que se vayan. Bueno, muchas gracias.